Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Hoy ya les voy a enseñar a como podemos crear encuestas en nuestros grupos de Telegram Este grupo que ven acá es mi grupo y pues yo voy a hacer una encuesta Mi grupo se llama Money Online Award Ok, voy a hacer una encuesta Para eso vamos a necesitar este bot que crea encuestas Es el de acá, bot, 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 bot Ok, y le dan iniciar Acá el bot tiene dos opciones, la pública y la anónima Ambos son casi igual La pública te bota más datos Y la anónima como que es algo muy rápido para hacer encuestas rápidas Ya, vamos a ponerla en público entonces Acá nos va a pedir que ingresemos una pregunta Ya, vamos a ingresar la pregunta entonces Por ejemplo, como mi grupo es de criptomonedas, de dinero por internet Vamos a hacer una encuesta relacionada a ese tema Por ejemplo, ok, mi pregunta es ¿Conoce las criptomonedas? Ahora le dan Enter Ustedes pueden poner la pregunta que ustedes desean Ahora me dice, por favor, envía la respuesta Vamos a ingresar las respuestas Puede ser un sí Puedes ingresar otra respuesta No Puedes ingresar otra respuesta más si quieres Quizá ya Y vamos a ponerle uno más A ver, creo que sí Ok, una vez que ingresamos nuestras respuestas Le podemos pinchar acá en don que es hecho O también podemos escribir acá un slash Y escribir don Y le damos Enter Listo, se nos ha creado lo que es nuestra encuesta Ahora esta encuesta Podemos publicarlo en el grupo Pues nos dirigimos en la X Para cerrar lo que son todo el buscador Vamos a darle en la X Ok, ahora sí Vamos a dirigirnos a nuestro grupo Este es el grupo Vamos a darle acá donde dice publicar Publish poll, ¿no? Vamos a darle un clic Y vamos a seleccionar el grupo Donde queremos que llegue nuestra encuesta En este caso es el grupo Mi grupo, ¿no? Y acá va a aparecer, ¿no? Lo que es un cuadro Le damos, no le damos acá en crear no Si no le damos fuera del cuadro acá Y listo Ya se publicó nuestra encuesta La pregunta y la respuesta Lo mismo Y listo Ya se publicó nuestra encuesta La pregunta y la respuesta Los miembros van a ver lo que es la encuesta Y van a responder, ¿no? Vamos a dirigirnos al bot Vamos a esperar, vamos a crear otra encuesta A ver, algo rápido Para crear otra encuesta Le damos acá clic Y le damos en Start Create new pod Ok Acá igual elegimos el primero Que más se usa Ahora ingresamos una pregunta Puede ser, no sé ¿Te gusta invertir en criptomonedas? En criptos Le das Enter Ingresas ahora tu respuesta Puede ser sí Puede ser no Quizás Tal vez Luego ingresamos lo que es Como les dice, ¿no? Le hacen clic acá O simplemente escriben acá Slash y dones Y le dan Enter Y listo Ya se ha creado su segunda encuesta Ya igual eso lo pueden publicar en el grupo De acá mismo En el mismo grupo de acá Y acá le dan, le pulsan acá, ¿no? Le dan clic afuera del blanco Le dan clic Y se publica lo que es su encuesta Y la pregunta y su respuesta Algo rápido Si, tres encuestas Vamos a crear Para que esté bien hecho A ver, vamos a dar acá Create new pod Publico Y le damos donde dice Vamos a ingresar una encuesta Una pregunta ¿Te gusta el Dash? Por ejemplo El Dash es una criptomoneda Ok Si No Y se va Solamente tres respuestas El Dash don Y listo Se crea una otra encuesta Vamos a darle en publicar Y vamos a seleccionar nuestro grupo Ok Ah, bueno Acá ya han respondido Como pueden ver Aquí está con un voto Está con sí Bueno, acá no han respondido este Solamente uno ha respondido Si ustedes quieren verlo Quien ha respondido Le pueden dar acá en vote Ya Ustedes pueden ver el resultado De la segunda encuesta Esta es la primera Esta es la segunda Le dan en En acá donde dice Update resultados Results Bueno, no sé mucho inglés Le dan acá al medio Bueno, aquí sale Que ha votado una persona Y sale su nombre De la persona que ha votado Lo mismo puede hacer Con el primero Pero acá no haya votado Significa que no va a salir nada Ahora no solamente puedes publicar Estas encuestas en tus grupos También las puedes hacer En tus canales de Telegram Por ejemplo Este último Lo puedo publicar No sé En un canal de Telegram Bueno, lo voy a publicar acá Este es nuestro canal Lo vamos a publicar acá Igual le damos en el blanco Click Y se publica lo que es la encuesta En el canal Si no sabes crearte Un canal de Telegram Abajo te voy a dejar un video De cómo crear un canal Desde cero Un canal de Telegram Es diferente Un grupo de Telegram En el grupo de Telegram Tiene miembros En el canal de Telegram Tiene lo que son Suscriptores Como acá pueden ver Y pues en un canal No participan los miembros De hecho A los miembros Les va a aparecer acá Que no se puede enviar mensajes A este canal Solamente tú vas a poder Incluir tu información ¿No? Puedes subir tus videos Puedes subir tu canal de YouTube Descarga Etc Ok Bueno, nos dirigimos al bot Encuestas Ya Ya vimos entonces Lo que es Para enviarlo a grupos Para enviarlo a canales Ahora si queremos Eliminar lo que es Una encuesta Le podemos dar acá Por ejemplo La primera Voy a borrarlo Esta es la primera ¿Verdad? Le da acá Cuando dice Delete Le da un click Y dice acá Si quieres borrar De forma permanente Lo que es La encuesta Ya Y le damos en Sí El de acá Yes Ya ahora Para ver lo que es Cuántas encuestas Te quedan Le puedes dar acá En Click acá Y acá es donde dice Administrar tus encuestas Le das click Y así se dan cuenta La primera encuesta Era que decía Conoces las criptomonedas Y acá en lo actualizado No aparece Porque se ha borrado Recuerden Voy a eliminar esto Recuerden para ver Lo que es Sus encuestas Para ver cuántas encuestas Tienen ahorita Le dan click acá Le dan en administrar encuestas Y como hemos borrado La primera Solamente va a aparecer Las que están ahorita En línea Que son todas estas Ok Para crear Vamos a crear otra encuesta Pero esta encuesta Va a ser anónima Click acá Le dan en la primera acá Está Create New Poll Y le dan acá En Anonymous Sí Y acá dice Que ingresen una pregunta Vamos a ingresen una pregunta Vamos a ingresen una pregunta Entonces Cualquiera No sé ¿Te gusta El Bitcoin? Digamos Le damos Enter Ahora ingresen las respuestas Sí No Creo que sí Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran Enter Ya Le damos en Last Para terminar la encuesta Para cerrar la encuesta Listo Lo publicamos en el grupo Que es el de acá Y le damos Le damos Enter También creo que también Le podemos dar Enter Mejor denle click aquí Para que Se pueda publicar Ok Y acá ya aparece su encuesta Esta es una encuesta anónima De hecho No te aparecen muchos datos En acá en la encuesta primera Si te aparecen más datos Me parece El nombre Es el nombre de la persona Quien ha votado En cambio acá El anónimo No te vota Me parece Lo que es el nombre De la persona Que vota Bueno No he manejado mucho En la segunda Pero Si tú has manejado En la segunda Y lo sabes En los comentarios De abajo Me lo haces saber Ya Y nada más amigos Eso sería todo Creo que nada Se me olvida Si solamente eso Bueno amigos Espero que les hayan Me pido este video No olvides comentar Suscribirte a mi canal Para seguir subiendo Más contenido Muchas gracias amigos Cuídense Y hasta otro video Chau